Se está trabajando para regresar la paz y el desarrollo a Michoacán, pero en este proceso se debe garantizar en todo momento y respeto a los derechos humanos, afirmó Lidia Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En este estado hoy, de manera coordinada, el gobierno federal y el gobierno del estado trabajan por regresar las condiciones de paz e impulsar el desarrollo en este estado. Durante la primera sesión itinerante para la difusión de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, la funcionaria destacó que se recorrerá todo el territorio mexicano para informar a la población y lanzar un exhorto a las fuerzas públicas a respetar el tema de los derechos humanos. En el caso de Michoacán, esta sesión es parte, además, de una estrategia integral de derechos humanos para contribuir al fortalecimiento de sus instituciones y la reconstrucción del tejido social. Exhortó a las autoridades de seguridad a garantizar en la actuación del personal de respeto de los derechos humanos. Y por supuesto, en el actual, en el actuar de quienes están a cargo del uso de la fuerza pública, a quienes reconozco el esfuerzo que han hecho y pido que en su actuar siga estando por delante el absoluto respeto a los derechos humanos. El gobernador Fausto Vallejo puntualizó que esta reforma es prioridad para la construcción de un estado más democrático. Por su contenido, sentido y alcance, sabemos que la aplicación de esta reforma es una prioridad en la construcción de un estado más democrático e incluyente y que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha establecido su implementación. Reconoció la falla de sensibilidad de algunos funcionarios respecto al tema. Todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos la obligación de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos. No obstante, hemos de reconocer que todavía observamos en algunos servidores públicos la falta de sensibilidad, compromiso y convicción de su obligatoriedad. Por su parte, Jesús Reina García, secretario de Gobierno, reiteró que ha cambiado de la manera de concebir los derechos humanos, interpretarlos y aplicarlos. La reforma constitucional de 2011, misma que entre otras cosas incorpora el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales ratificados por México, sin duda ha cambiado de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar dichos derechos en nuestro país. El secretario de Gobierno dijo que hoy en día ningún Estado que se dice democrático puede hacer a un lado el tema de los derechos humanos y en este contexto el gobierno de Michoacán se ha comprometido para el combate de la pobreza, con la convicción junto a la alimentación y trabajo digno entre otros, son derechos que no se les puede escatimar a los michoacanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.